Lucho estas en Rainbow si? no no ustedes ya lo deben haber visto en el título del video pero volvemos a un juego que muchos me lo pedían yo tenía muchas ganas de jugar hace dos días más o menos que estoy jugando y ahora les voy a contar un poquito todo bienvenidos nuevamente a ARK si señor acabo de domesticar un en realidad acá se llama ARK TODUS pero si ustedes se fijan en la mejor aplicación de un mundo que la recomiendo muchísimo DODO DEX se llama DODO DEX en vez de REX con D de REX con D también un oso que se llama DIREBEAR mi inglés no es muy bueno bienvenidos a lo que va a llamarte eso no sé ahora les voy a explicar todo porque tengo un kexal porque estoy vestido así porque acabo de tener un oso porque estoy en Ragnarok porque estoy en ARK porque bueno me puse en campaña en arreglar el ARK cuando me bañaron de GTA si fui bañado de GTA por suerte no estaba grabando porque si no hubiese ah hubiese estado bueno porque ponía el título ponía juego GTA y pasa esto creo que estaba grabando voy a buscar y ya se hubiese vídeo no vamos a ponerle la silla de montar ahora y les voy a contar hace un par de días que estoy jugando es una bestia bueno en el servidor hay bastante lag ahora me voy a fijar el ping a ver vamos a ponerle un poquito más de peso quiero que pegue muchísimo que soy una bestia parda por el oso pardo y ahí está yo no sabía que el oso comía carne bueno voy a construir la casa acá ahora les voy a explicar allá enfrente tengo a mis aliados que bueno estuve viviendo en la casa de ellos me dejaron guardar el dino ahí porque ayer por ejemplo ayer por ejemplo ese símbolo que aparece ahí abajo a la derecha hay muchas cosas nuevas me encontré con muchas cositas nuevas bueno vamos a cerrar Lucho que vas a hacer vas a hacer una serie yo como siempre digo yo voy a jugar a jugar o sea subir o no no te quería pegar perdón 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 ahora te mato no te voy a tener que matar veas que sos tonto bueno me da lástima pero me sirve porque tiene queratina estuve más o menos dos días dando vueltas en el mapa con un barco tengo tos disculpen porque este vídeo no va a ser nada editado es como un directo y bueno estuve como dos días hasta que entró la persona que me recomendó el servidor que estamos trabajando para que se venga conmigo capaz que vamos a grabar ahí una serie entonces bueno ayer entró me regaló un tera que lo tengo en la casa de esa persona me dejó guardar el quexal el quexal fue un regalo en realidad me dijo yo vendía 1600 de metal porque acá el metal como que no sé si no saben cómo conseguirlo o qué cojones es medio raro sí todo el mundo que el oro el metal es como oro y el cemento bueno resulta que dije que quería un pájaro chiquito un pájaro un teranodón nomás de nivel bajo por 1600 de metal y una persona me dijo yo te regalo mi quetzal que fue el que me regalaron cuando empecé el servidor y ojalá que te traiga suerte como a mí muy 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 es más se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba ahora no está conectado se pasan hablando en el chat ya les voy avisando es impresionante pero bueno cosas a saber tuve que también algo obviamente que con el quexal puse la trampa esa también algo para limpiar toda esta zona de lo que es vallas de para crearme la casa acá lo que pasa que lo que sucede yo pongo quiero poner un cimiento acá y no se pone por eso creo que en esta zona no había nadie hay casas pero por todos lados hay casa es es muy 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 exagerado la cantidad de dinos es impresionante hay mucha gente conectada es pvp lucho no no es pvp por ahora por eso quiero yo hace más o menos muchos meses que no puedo hablar decidí me invitaron entonces dije bueno acepto vamos a decir los narcóticos decidí más o menos por lo menos para disfrutarlo acá están los dragones es más tengo un huevo de dragón porque cuando venía mudándome puse cargué todo en el quexal es más farmí muchísimo en el quexal está lleno de cosas los cimientos para acá las paredes todo todo está farmeado está creado adentro del quexal y bueno lo que vamos a hacer es crear la casa acá no voy a ser una casa muy grande exagerada como todo el mundo porque no voy a tener muchos animales el huevo como les decía en el camino me lo encontré no 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 para qué no puedo pensé que recolectaba un touch por lo menos pero no parece que no parece que no alguien tiene dinos de agarración bueno acá en el servidor si colaboras obviamente con plata te dan dinosaurios de mucho nivel me parece bien si me parece bien porque es un servidor pvp me parecería mal si fuese un servidor un servidor este pvp que te den dinos muy chetados hay dinos muy chetados y los dinos salvajes son muy altos de nivel te cagan a palo porque te cagan a palo y bueno y se me rompe la cosa tengo que ir hasta la casa de mi amiga arreglarme el hacha no no voy a ir porque porque yo tengo la clave de ella de la puerta entonces obviamente que ustedes la van a ver y no quiero así que no me queda otra borras de acá no me vengas a joder bueno lo que voy a hacer entonces vamos a empezar a crear la casa yo sé que es medio aburrido hay gente que me andaba pidiendo mucho ARK yo más o menos les expliqué que tenía un problemita con ARK que no podía no funcionaba hasta que lo pude solucionar gracias a dios primero que nada vamos a poner acá una puerta de éstas sí porque hay dinos por todos lados y a ver si entra otra acá igual después lo arreglo es más o menos como para espectacular bien acá no pasa gente bueno en realidad no me preocupa la gente porque es pbe y aparte la gente puede por ejemplo por acá tampoco pasa tampoco pasa son los animales salvajes tengo que poner también arriba tendría que poner por lo menos unos pinchos por lo menos pinchos acá lo que voy a hacer es hacer porque puede gente ah no no te puede tirar los animales para abajo y en realidad los animales que tengan los voy a encerrar en una casa no ves eso todo eso que ven allá son mis aliados no estos no son machete no este no son aquellos acá los hippies bueno tienen todo obviamente que las torretes y las plantas las tienen más bien para los dinos salvajes cosa que me parece genial que yo voy a hacer lo mismo porque la gente acá no está permitido pero obviamente que lo hacen igual es ah tengo que tener otra gacha ahora que me acuerdo porque yo agarré un rayo yo agarré acá agarré un rayo el rayo me tocó un rayo, tampoco es el que me tocó la gran cosa pero bueno guau alguien tiene dinos de garrache buen negocio ese está muy lindo el servidor, aparte no tiene tanto lo que pasa es que cada tanto se ve que hay mucha gente conectada y obviamente que el pin sube cuando se conecta mucha gente pero hay buena onda, la verdad que yo hice hace un par de... bueno ahora... entré y no hablé con nadie cosa que siempre entro y salido hace 3 días que estoy jugando por eso no sé si notaron la cantidad de cosas que tengo en el kexal bueno ya tengo todo miren acá tengo los hornos, tengo el smithy, tengo los morteros tengo esto para crear la casa y es más no voy a crear la casa todavía vamos a poner acá el pico ¿dónde está el pico? ¿dónde está el pico? este lo tengo que arreglar no tengo otro pico bueno después lo arreglo allá hay un pozo lo que pasa es que me parece que hay un mod tengo que estudiar mucho los modos ahora después lo voy a hacer la casa la voy a hacer de piedra nomás o sea no me voy a andar estresando mucho porque... tampoco es la gran cosa o sea... al ser un servidor PBE tampoco me estreso no me voy a andar estresando estos árboles no te dan nada nada bueno no sé qué pasó ahí vamos a poner un poco de flint porque también necesito hacer balas ya tengo los morteros hechos es más me había hecho un barco tenía todo ahí tenía horno farmeando el metal que iba encontrando encontrando por la tienda y farmeaba y farmeaba y farmeaba casi todo el metal que tengo bueno... me dio ayer mi amiga un bar pero total me hice la armadura en la casa de ella porque me usaba el smithy cuando me mudé cuando transporté todo el kexal igual el kexal se lo voy a devolver después o lo voy a hacer... yo no quería el kexal la verdad que les soy sincero no me gusta que me ayuden pero bueno... le dije que no y bueno... yo le estaba diciendo a mi amiga donde estaba y el loco vino hasta acá y bueno... me dice toma y ya que había venido hasta acá no le iba a decir que no hay acá tenemos un pozo interesante... me gusta... me gusta... me suscribo ese tipo el pozo de... por eso digo... tiene que haber las cosas de... porque el Ragnarok cambió muchísimo no es el mismo Ragnarok que... que teníamos nosotros en el servidor no sé si se acuerdan... cambió muchísimo... hay partes... ahora hay partes que están los... los del escorche quiero que desaparezca la burbuja de chat me cago en la madre que lo trajo al mundo no desaparece la burbuja de chat no está jodiendo... a ver... vamos a tirar todo esto... porque ahora estoy en modo construcción o sea... bueno... me parece que voy a hacer la casa allá si... me parece que me la voy a hacer allá voy a hacer acá... voy a hacer acá... esto... y piedra... la mitad de piedra que es la que voy a... así... así... y así... a ver... bueno... si me deja... ven... por ejemplo... pongo acá... quiero poner acá... y no me deja... eso es lo que me extraña... lo que voy a hacer es crearme la casa... ahí... a ver si tengo lugar... en realidad... ya les digo... no me voy a hacer la gran casa... así que... no me estaría importando mucho... estaría bueno que... me deja poner acá... si... estaría bueno que sea como un patio esto... mmm... 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 no sé por qué... no me deja poner... en ciertos lugares... no me deja poner... este... los cimientos... no... no estaría entendiendo... esta... por ejemplo... acá me deja... es el 1... Lucho... pero... me la voy a cagar... en todo... mmm... a ver... en realidad... la quería hacer... más en el medio... a ver... a ver... a ver... la construcción... vamos a hacer juegos... vamos a hacer los bosses... obviamente... vamos a hacer de todo... pero bueno... eh... yo hace mucho tiempo... que no juego... estoy desentrenado... estoy desactualizado... porque hay cosas que cambiaron... los Raptor... me... encantan... no... no... para... 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 no... no me gustan estos... no voy a hacer la casa de estos... no... esto es lo del mod... y les voy a explicar... ahora... el porqué... no voy a hacer... lo del mod... eh... pará... decía lo del mod... ahí... porque hoy o mañana... al administrador... se le antoja sacar el mod... y estamos en el horno... me destruye la casa... me pasa un error con el mod... o... no se puede actualizar... a nosotros... nos pasó... en el servidor del Ragnarok... bueno... ahora capaz que sí... estamos preparados... el Ragnarok... no estaba preparado... para... tantos mods... ahora... obviamente que... alguien tiene un Ragnarok... ah... ese es el... vamos a hacer una cosa... vamos a poner acá... nomás... este es... no... este... este... nomás... quiero ese... nada más... no me interesa... la verdad... porque... ya les digo... eh... es muy peligroso... eh... hoy o mañana... querés levantar el servidor... se actualiza el servidor... y un error en el mod... y tienen que sacar el mod... y... bueno... eh... no... no... no me la voy a jugar... a... a... a eso... o sea... no... ves... no me deja poner... no entiendo por qué... con razón... en esta zona... no había nadie... bueno... si... por acá... me deja... a ver... bien... listo... después acá... genial... ojo... podría usar eso... de la... de la trampa... igual... soy tremendo nabo... no... si... soy tremendo nabo... porque... podría haber hecho... la casa... ahí... jeje... igual... no la quiero... quiero dejar un espacio... porque... obviamente... que acá... vamos a tener de todo... eh... me falta madera... vos tenés que tener madera... no... no... vos no recolectás madera... cierto... tendrá que recolectar... por lo menos... Tach... acá tengo un montón de madera... porque... estuve juntando... bueno... ayer estuve... farmeando muchísimo... muchísimo... farmear... miren... todo lo que tengo... o sea... aparte... le saqué las cosas... a mi amiga... de... ellos tienen dos... porque son dos personas... y dos... fabricator... entonces... un fabricator... lo agarre para mí... saqué todas las cosas... de ellos... y después... más o menos... lo que me acordaba... lo dejé ordenado... obviamente... para que no se entreverara... con lo mío... que si se entrevera... con lo de ellos... no pasa nada... porque son de la misma tribu... este... obviamente... que a mí me dio alianza... eh... porque yo no quería... yo no quería... estar en una tribu... que ya están empezados... o sea... no me gusta... porque no tiene gracia... me dieron una mano... enorme... eso sí... me dieron una mano... enorme... eh... no... no me gusta... pero bueno... a veces... uno tiene que... aceptar... las ayudas... porque... a veces... solo no podemos... a ver... uno... acá... acá... y... hacemos así... 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 eh... no... te saco acá... mira como te saco... mira como te saco... ¿El Ragnarok? eh... es un mapa... que me... simpatice... pero... tampoco... me desagrada... es uno de los mapas... o sea... el que menos me gusta es el Ragnarok... vale aclarar... lo bueno que tienen los dragones... que tenemos un hueco por ahí cuando venimos en camino... porque creo que ya lo dije, no lo digo otra vez. Bien, entonces hacemos así. Espectacular, espectacular. Esa pared, vamos a dejarla acá. Esta puerta la dejo y ya van a saber el porqué de la cuestión. Ahí. ¿Qué vas a hacer? Ustedes van a dar la casa que yo me voy a hacer. No la voy a terminar acá, porque no la voy a terminar en este capítulo. No los voy a aburrir mucho con construcciones. Vamos acá. Vamos a armar más o menos la casa. Así nomás. Tampoco... A ver... Creo que me falta piedra. Sí, ¿no? Me quedé sin piedra, en serio. Wow. Bueno. Descargamos. Vamos a juntar piedra. Acá tenemos bastante piedra, pero bueno. Farnearla, ¿verdad? Por enseñarme a matar al gusano. No sé qué. No sé qué. Para mí hay gente que es muy... No es NU. No voy a decir NU porque no... No. No. Pero hay gente que no tiene ni puta idea de jugar al arco. El Pumuki es el muy buen accidente. Yo estaba hablando ayer con él. Bueno. Fue el primero que me ayudó. Que pasó con el dragón. Y yo recién había dormido. después de tambiado, porque viene un carno y justo paso y quería tambiarlo rápido porque me estaba correteando el carno y lo llamé con el micrófono y él estaba... él estaba con su dragón y le dije si me podía soltar un poquito de carno y lo soltó Prima ahí sin decir nada yo lo agarrando y se le dije soltaba no te fijaste... bueno a ver... a ver... a ver... vamos a la estructura para que tengan idea a cerrarla también porque por mas que estemos en un servidor de estos es un peligro tener las cosas abiertas está prohibido hacer lo de... tirar animales en las bases enemigas enemigas no... porque tampoco son enemigos pero... está prohibido y... es... es... motivo de banear Lucho lo vas a hacer... si obvio... yo lo voy a hacer... mientras que el administrador no vea el video... está todo bien... o sea... me importa muy poco... es más... ya estuve en una base... entré en una base... que estaba la puerta abierta... y saqué un par de cosas... no mucho... porque igual... yo no tenía casa... no tenía como... pero... eso siempre... no tirar... no que les maten los animales... porque eso ya es hacer daño... eso no me gusta... pero... no lo veo malo... entrar... si dejás la puerta abierta... manejate... había uno que ni siquiera tenía puerta... o sea... la casa estaba abierta... bueno... eso es descuido... ya... tirar un animal... hacer matar los animales de alguien... eso ya es hacer mucho daño... bueno... es hacer daño... lo otro no... lo otro es... aprovechar el bug... diría uno... yo aproveché el bug... yo... no tengo nada... bueno... vamos a poner acá... bombastic... i want to blow... blow... tu... 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 ahí... ahí... en serio... me falta paja... me cago en la paja... no sé si tengo paja... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... no... no... no tengo... what? no... no tengo paja... no... tengo paja... igual la paja no pesa mucho... no... 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 si... no... si no sabés matar el gusano del Scorcher... no vayas... directamente... Yo, por ejemplo, con el oso no voy a matar al gusano. Es algo lógico. No sé si pega mucho. Yo calculo que sí, que debe de pegar. Pero bueno, está. Cada loco con su locura, no sé. Por acá teníamos un marco. Al bumbum y al vinovino. Y tu prima me cepillo. Otro marco. Y lo más probable es que necesite un marco. ¡No! Será desgraciado. ¿Por qué quedó mal esto? ¡Qué rabia me dao! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Como si ponen las cosas mal. Así me lo hace de gusto. Ahora sí. Muy bien. Hacemos así. Ponemos puertita. Y ya tenemos cerrado. Voy a cerrar. Así nomás. ¿Qué? Ah, es el lat. El lat. Y esto lo voy a cerrar nomás. Por cerrar. Después van a ver lo que voy a hacer. Porque van a flipar. La casa que me voy a hacer. No la voy a hacer muy alta. No la voy a hacer muy grande. Pero van a ver que va a estar buena. No me digas que tengo que bajar. A por... No me digas que tengo que bajar a buscar touch. Esto es muy fuerte. Vamos a transferir todo. Y... Vamos con el oso. Vamos a probar el oso. A ver el daño del osito. El oso cariñosito. Le voy a poner nombre. Porque después lo que me pasa... Después lo que me pasa es que... Se me muere. Es automático. Cambiar nombre. Teddy. Para el oso Teddy. No se si lo ha pillado. No se si lo ha pillado. Muy bien. Hola. Bien. Lo que no me acordaba es que... Agarraba... A ver cuando le pego a la tortuga. Me pego a la tortuga. Y... No. 5 me saca. 0S. El Garras. Que nivel es el Garras? Ese va a ser mí. Acuérdense. Acuérdense. No. Ese va a ser mío. Vamos a hacer... Voy con el Gravón. Todo el mundo tiene Gravón. Tiene... Exagerado. Eso es lo que veo mal. Voy a cagar en todo. Se me rompe. Eh... Veo muchos animales. Tiene muchos animales. Tiene muchos animales. Yo pondría entre 10 y 15 animales por tribu. Por tribu. O sea... Que si son... 4 en la tribu. Ya... Cambia. Son unos 3 animales cada uno. Un poquito más. Pero... Lo veo muy exagerado. O sea... Muy exagerado. Que... Que la gente tenga tantos animales. O sea... ¿Para qué querés tantos animales? ¿No sabés matar un gusano y querés tantos animales? No puedo creer. Pero bueno. Cada loco con su locura. No tengo mucha piedra tampoco. Pero... Espero que me dé para cerrar. No. Mierda. No. No. Lo encerramos. No. 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 por eso no quería el quexal con el quexal podes tener y con un argentavis podes tener lo que se te encarga ay dios tengo problemas me faltan 2 4 listo a vos me dan la meta y a vos por aca no se si esa es para para mi que no nunca jugar no no yo le recomiende la aplicación que le dije a ustedes la gododex para que no no sé yo tengo más de 3.000 lora sin arco hay cosas que todavía no las sé porque el juego cambió muchísimo pero lo busco no me lo pregunto tanto me falta me cago por peor rompí todos los árboles me cago no 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 voy a tener que sacar con este no 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 estamos terminando este pin y bueno lo que tengo pensado hacer en realidad lo hice mal hice mal la base porque no puedo hacer lo que tenía pensado me cago y tomo bueno no la voy a dejar así, no voy a poner nada porque no la voy a dejar así la base después van a ver cómo la voy a hacer y tendría que ir bueno en realidad el smithy después hago otro que no me consume tantos materiales para arreglar mi para arreglar el hacha y todo eso iba a ir a la casa de mi amiga pero no quiero que vean el pin evidentemente no eso está cantadísimo vamos a ponerlo por acá que después lo saco muy bien vamos mientras vamos a tomar agüita ah tenemos ya agua no necesitamos ir muy lejos acá, 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 acá listo es buena esa es más por ahí va a ser el invernadero me parece lo que voy a hacer es correr la casa más para acá adelante y van a ver cómo la voy a armar ahí va a ser va a estar buena ahora lo que voy a hacer es ponerme a farmear y a ustedes la verdad que les aburre muchísimo esto en realidad fue un vídeo como la vuelta la vuelta a clases la vuelta a ese juego que me sacó a mi me ha sacado muchísimo creo que es uno de los juegos que le dediqué más tiempo en mi vida sin exagerar el San Andreas miren que jugaba el Vice City y al Counter Strike jugaba pero no creo que tanto como no jugaba o sea y es más no cuentan las horas jugadas en el local en el local el Tericino ah no lo cierto es que cambiaron al 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 Parasaurio también le pusieron un protector en realidad por lo menos le dieron es útil al Parasaurio bueno dentro de todo 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 qué es lo que hace qué es lo que quiere qué eres con el mío no quieres que yo te rompa todo ¡No! Se ponen tontos Pero aparte yo no me había acercado acá Ahora si les voy a robar el cemento A joderse ¡No! ¡No! Ahora me hicieron quemar Porque yo no les iba a hacer nada ¡No! 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 ¡Listo! Una mañana ¡Pabotame! ¡Pabotame! O sea... Te salgo abajo Te salgo a todos ¡Vienen más! No se que piensan en la mañana para los otros No se que piensan en la mañana para los otros Vamos a subirle más la vida Vamos a subir la casa Esta mina va muy bien Así que... ¡Salud! Quiero llegar a casa No se que me pueda ir a casa Gracias Estos Estos van a hacer un poquito O sea... Bastantes narcóticos Por acá está el Tericino Que no quiero que me mate O sea... No quiero que me mate No, matar no me va a matar Pero... Lo que no quiero es... Este... Tener que matarlo Porque se lo voy a matar Un poco... Un poco... Un exagerado Ahí... No se ve mal, ¿no? Yo lo veo bien No sé cómo se ve A ver... Se ve bien No paran de hablar Y no puedo desactivar el chat Me molesta muchísimo la gente Que habla tanto en el chat O sea... Hay un Discord En el servidor ¿Por qué no usan el Discord? Me cago en la hostia Joder... Bueno... Nosotros vamos a dejar el video por acá Muchas gracias a todos Para la gente que pedía narc Para la gente que... Eh... Es más... Tengo un video de GTA Para habilitar todavía Eh... Por un tiempito no va a haber GTA Porque me bañaron Lucho, usaste cosas ilegales Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Todo puede ser Bueno... Eh... Voy a habilitar... Es más... Creo que tengo dos videos de Rainbow Six Uno de GTA Este video... Hay bastante por ahí en la vuelta Eh... Lo que pasa es que, bueno... No he tenido tiempo No he tenido mucho tiempo De... De entrar... Es más... Ni uso Youtube Creo... Ya a esta altura... No, no... Eh... Como que Youtube... Como que... Ya como que... Ya como que... Anda muy mal... La verdad que... La plataforma... Exigen mucho... Eh... Te... 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 Ponen un strike por nada... Pero ellos tampoco dan mucho... Eh... Y no estoy hablando... Solo por mi... Porque yo soy... Con el chico... Obviamente... Pero... Hay mucha gente... Que se está quejando... Bueno... No le dan pelota... No le dan pelota... A la gente que se está quejando... Que... Son unas máquinas... Eh... Menos nos van a dar... Eh... Pelota a nosotros... ¿Verdad? Así que... Bueno... No pasa nada... Nosotros... Nos volvemos a encontrar... En el próximo video... Para tutoriales.uy... Y... Acuérdense de activar la campanita... De un dispositivo Android... De un dispositivo móvil... Que... Así funciona mejor... Porque... Si no... No funciona... Pero bueno... Como siempre digo... No te olvides de like... Comparte y suscribirte... Si no lo estás... Hasta la próxima... Chau...